Yo lo que sí te quería preguntar, porque sí lo noto con los productores, cuando están muchas telenovelas al aire y que de pronto una guau, rompe con todo. Y que tú como productora digas, ching, me hubiera encantado haber hecho esta telenovela, ¿cuál hubiera sido? Obviamente, no hecha por ti y por alguien y que tú lo digas. Ay, y que me hubiera dicho, ching, esa historia se me fue. Yo sí quería hacer café con aroma de mujer. Desde que vi la colombiana, yo decía, yo quiero ese lipe de esto por piedad. ¿Que aquí fue la dueña? No, 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 no. Aquí era destilando amor. Era destilando amor. Pero desde la colombiana, que era con Margarita Rosa de Francisco y... Esa fue la que te... ¿Ya vamos después de La Gaviota? Sí, claro, con Eduardo Yáñez. ¿Cómo no me vas a querer hacer? Pues dale una Casa Blanca de ahí, pues... ¿Cómo era? Yo tendría un azul. ¿Por qué no estaríamos olvidando? No, pero ese libreto, decía, qué buen libreto, caray. Ok. Sí me hubiera encantado. Bueno, le tocó a mi querido Nick, pero a lo mejor estaba un poquito envidiosona. Porque ese libreto desde... Te digo que no me podían pasar ni llamadas a la hora de que pasaba la colombiana. Sí, yo siempre he pensado que de pronto los productores hacen sus proyectos y todo y están sentados y... Y además, oye, como todos, ¿no? Haces una canción y el otro te la compone, ¿no? Y entonces yo lo hubiera hecho mejor. Pero fíjate lo que pasó. Yo tenía la historia que se llamaba realmente Hasta que la Plata no se pare. Incluso antes de que se escribieran los libretos colombianos. O sea, tenía la sinopsis y yo la pedí. Pues sí, bueno, pasan un montón de cosas, pero lo que tú quieras y se la dan al señor Emilio La Rosa y... Y tan, tan, y platicamos. Le dije, no, pues te la dieron a ti y no pasa nada. Pues ya haré yo otras cosas, o sea. Y le fue requeté bien. Pero yo, yo honestamente te digo, pues es que yo no hubiera hecho ese reparto. Seguramente no lo hubiera contado así. A lo mejor no me hubiera ido mejor o no me hubiera ido. Vete a verme, ¿entiendes? Porque es bien chistoso. Un día hice un concurso de escritores. Les di la misma sinopsis, eran como ocho escritores. Y cada uno, cuando me trajo sus dos primeros capítulos, cada cabezas. Tocamente distinto. Nada que ver uno con el otro. Bien interesante. Y con los productores pasa lo mismo. La mismita historia, se la das a uno o a otro, es otro reparto, otra música, otro color, otro todo. Oye, pero nos habíamos quedado en qué historia tienes que quieres hacerla, que no la has hecho. Que no la he hecho y la tenga... O sea, que la tengas ahí guardadita y te digas, esta la quiero producir. Bueno, nomás no vayas a dar ideas. Si no digas la idea, no, nomás di más o menos, pues algo. Sí, tantito. Tantito. Pero está difícil, ¿no? Tengo una guardada hace muchos años, pero también es importante. O sea, sí existe. Sí existe. Tengo varias, te lo digo de verdad, y que están bien padres. Pero hay una en especial que la estuvimos haciendo entre mi queridísima Arlene López y yo, que se llama Concierto de Soledad. ¡Guau! Ya no digas más. Que el puro título, pues ya. Pero es de época. Ok. Y entonces hay que saber ser oportuno, porque las de época son más caras, en fin. Sí. Pero que siempre la estás viendo ahí en el cajón. Y ya se empieza a empolvar y le pasas un trapito. ¡Claro! ¡Claro! Es de época. Sí, es de época, es súper romántica. Oye, ¿cómo quedó tu relación con Televisa? Muy bien. Muy bien. O sea, las puertas incluso abiertas para llevar proyectos, para todo esto. Entonces, ahora sí que el viernes cerré. Estoy cerrando todavía algunas cosas que están pendientes. Y ya una vez que lo cierre, pues entonces ya veo que proyectos de qué tipo quieren y de lo que yo tengo. Pues es que tengo un montón de proyectos. Porque antes, pues había X temas que te decían, no, pues no está dentro de las políticas de la empresa. Y las vas guardando y de repente ahora me voy a poner a sacar cosas. ¡Claro! Que tengo muy padres. Y a lo mejor esas muy padres, alguna les interesa o algo, pues se las presentaré. Como en este momento, pues yo le puedo presentar estos proyectos, estas teorías, pues a muchas televisoras del mundo. ¡Ay, qué declaración! Porque no es lo mismo. Oye, pues sí, si de pronto no funcionan en Televisa. O no les interesa. Por todas las que están ahí, claro. En otra les va a encantar. A lo mejor en otra te dicen, yo sí la quiero. Yo sí la quiero, claro. Puede pasar, ¿no? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, esta que les mencioné, sí podría ser muy interesante para el tipo de series que hace España, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor a Televisa no le interesa, pero a lo mejor a España sí. ¿Sí recibiste oferta de Televisión Azteca para hacer telenovelas allá? Eso es puro cuento. No, neta, neta. Claro que no, neta no. Ahí se los contaría. No lo sé. Bueno, hace muchos años Mapat sí tuvo ofrecimiento de ir a producir a TV Azteca. Eso sí. Su contrato estaba vigente y ya estaba muy a gusto en Televisa. Eso sí fue cierto. Eso sí fue cierto. Esta ocasión no es... No, no, nadie me ha hablado ni me ha dicho nada. Ahí salió en un periódico importante y entonces ya todo el mundo dijo, a ver, Mapat cuenta. Les prometo que no es cierto, es mentira. Sí, nos fuimos a cenar ese día. Igual hablaron hasta con otra gente y creen que soy yo. Oye, o como Lorena Herrera, ¿no? Es mi gemela. Es mi gemela. No, pero neta de veras no, ¿eh? En serio no. Me hicieron así como un buscapié, pero no las meras autoridades, sino como tanteando, pero de Telemundo, ¿no? Wow, Telemundo está produciendo muchas. ¡Mucho! Pero fue como un buscapié así, pero no es que me haya sentado con una autoridad de Telemundo y me haya dicho... Yo estoy viendo muchas de Telemundo y les digo algo. Están muy buenas. Sí, pero tiene una cosa Telemundo que yo creo que no sé si a ti te gustaría hacerlo. Telemundo ha apostado mucho por el narco. No, no es mi... Pero no todas, Lupis. ¿El secreto de Selena? No. No, no, pero su máximo éxito es el Señor de los Cieros. Juan Gabriel no. Sí, bueno, sí, les ha funcionado muy bien. Pero no, no es mi estilo. Ya se le explica hasta el protagonista. Ya es mi corte, no me va, o sea... O sea, sería un tema que nunca harías. No, no me interesa. Yo pienso, sí, son muy exitosas y todo. Creo que en Estados Unidos lo ven como... Eso pasa, pero en el patio de atrás, o sea, nosotros. Pero sí creo que para nosotros es una herida que sangra. Es una herida mortal. Y no está chistoso, ni está chistoso que además los hagas así hasta como héroes. Porque no están viviendo la tragedia que vivimos en nuestro país. Entonces siento que eso es una herida de muerte. Difícil de cerrar. No me interesa. Neta, no me interesa. ¿Y de bioseries? ¿Y así te interesaría algo? Ah, sí, sí, bioseries, sí me gustaría. ¿Como de cuál? Tendría que pensar en de quién. Claro. A ver, voy a hacer enojar a mi amiga Carmen. Como de María Félix. No, no es cierto. Tremendas declaraciones de mapán. Sí, la tiene escrita padrísima. Dices más, ya estoy con los preparativos. Cada vez que nos reunimos la viaje, platicas con ella muy seria. No, bueno, pero una bioserie interesante es ya estar bien padre. Y una serie, no bioserie, pues claro que me entusiasma muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que te saldría muy bien. Porque manejas perfectamente el drama cuando lo puedes romper con el humor. Que no cualquiera rompe estos momentos dramáticos. Como los españoles, que en el momento más cumbre de pronto salen con, hombre, joder, que no. Y mapán, claro, pues también española, lo manejas muy bien. Pues es que ahí la rompes, ¿no? La rompes, sí, porque no puedes, es que no puedes estar 60 minutos con un estrés brutal. No, no debes. No, pero también es el equilibrio, ¿no? Porque si estás en eso, no puedes meter, o sea, tiene que ser algo tan... Tiene que ser muy equilibrado. Muy equilibrado. Muy equilibrado, ciertamente. Oye, íbamos a preguntarle a Mapata antes de... Son malas ellas, ¿eh? A esta entrevista. Las tres. ¡Ah, chisme! Sí. Entérenselas. ¿Qué tan difícil es ser una productora? Es decir, meter orden, disciplina... Ah, claro, es lo que estabas platicando hace ratito, claro. Pues es que sí tienes ahí una dualidad, porque de repente eres el lobo feroz y de repente eres caperucita. Eres amiga, pero eres jefa. Pues no soy amiga. Soy apapachona. Y con el tiempo me he hecho muy amiga de gente amorosa, que nos entendemos de maravilla. Me enamoro de estas personas por su entrega, por su trabajo, por su todo, ¿no? Sí, al final del día vas haciendo amigos. Pero lo que pasa es que sí soy muy disciplinada. Y sí me pone muy mal cuando hay indisciplina. Porque entonces rompe la armonía. Yo no sé estar donde no hay armonía. Y entonces, pues sí te lo dice mi gente. Pero hay una... No me quieres ver enojada, te lo prometo. Hay una anécdota que tú... No, si quieres, cuéntala. Y si no, pues la cuento yo. No, necesito. Pero hay una que... A ver, ¿a ti no te gustaban las estrellas? No. ¿No? O sea, ¿a ti no te gusta eso de...? No, 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 no. ¿No? No me gusta. ¿Y te tocó tener experiencias con divos? Con divos. Sí, me tocó un divo ahí, este... Pues no. Y se lo dije honestamente. O sea, le dije, no, vamos a trabajar juntos. Porque tú eres toda una estrella. Yo no sé tratar estrellas. Se tratar de actores. ¡Pum! Eso sí me sale bien. Estabas empezando apenas una novela. Iba a empezar. Y tú hubo muchos desplantes. Iba a empezar y ya había habido tres, cuatro cosas que dices, esto va a ser una misa de negros que no quiero vivir. Entonces, decentemente lo mandé a llamar y le dije, no vas a estar ya en la novela. Pero, ¿cómo? Le dije, no, pues es que, o sea, las cosas, esto, 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 conmigo no va. Sí sé tratar de actores, pero estrellas no. No se me da. Con la pena. Y tú no vas a estar feliz trabajando conmigo por mi forma de trabajar. No vas a recibir tanto. Ni yo contigo. Entonces va a ser una cosa horrorosa. ¿Para qué sufrimos tanto tú y yo? Mejor aquí la dejamos. Eso es todo, wow, sí, pero esa es la parte de la productora que es como, tienes que ser firme. Sí, no, bueno. De mi mismo equipo dijeron, pues le va a leer la cartilla. No, no le voy a leer la cartilla, ya se va. Hizo la maleta. Hizo la maleta. Esto era un jueves y yo empezaba a grabar el, el sábado ya nos íbamos de locación. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Ay, así como la ven, mapas. No, sí. No, pero está bien. Olíralo, ya no me busques papel. Ni me carretó, mira. Llegas tarde, sabes cómo te va. Lo que estábamos platicando era eso, que puede ser, porque yo les decía hace rato que estábamos platicando, yo no trabajaría con mis amigas, porque la verdad es que no, o sea, no, nos pelearíamos, se enojarían conmigo. Sí. Y no se podría estar de acuerdo. O sea, estás planeando llegar tarde. No, 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 pero los interrumpiría. No, no, no. No, güey, no. Nada más te diría, nada más te diría, oye, ya viste, Lupi, pero ya dijo algo importante, ¿eh? ¿Qué? O sea, entre renglones torcidos, como que le entendí, no somos amigas, porque sí puede trabajar con nosotros. Nosotros, ah, pero aquí no nos corremos. No, no, y nadie aquí es jefe. Aquí producimos los tres, los tres. O sea, aquí no hay jefes. Sí, yo me sentí un poco mal. No, no, creo que no. Ay, gracias. No, yo sí entendí el concepto que dice Lupi, por ejemplo, no podría estar bajo las órdenes, como yo en este momento, de Carmen Armendariz, que es productora. Pero tienes que entender que, a ver, este programa lo producimos nosotras tres, ¿no? Pero si vamos a una novela, bueno, pues la productora es papá, pero nosotros no sabemos producir novelas. O sea, si hacemos un programa de espectáculos que va para la tele con un formato que tiene ventas, pues tienes que tener una productora que sepa de estos asuntos. Ah, no, me vas a hablar de tienen problemas a tus amigas productoras. Sí, no, no, eso no se vale. Bueno, pero haces cariñito de pronto, te llegas a encariñar con actores o actrices. Uy, sí. Con las que vuelves a trabajar y entonces como que es diferente, ¿no? Hay veces que hasta lamentas no tener un determinado personaje para invitar a algunos actores o actrices de lo maravilloso que es trabajar con ellos, de verdad. Y hasta dices, ching, cómo no tuve un papel para fulanitos. ¿Y no cambia la manera de dirigirlos? No, porque no puedes romper una historia, o sea, hay una estructura que hay que respetar. Porque si no, te voy a decir lo que pasa, es que fulanito y ya dijeron que lo que no les gusta es que esta niña se vista de verde, entonces ya la vistes de rosa. Entonces, tú mismo te pierdes en la historia y al rato es una sopa de perros que no hay quien se coma. Y yo lo que más respeto es el libreto. Yo trabajo en libreto, mucho, y me siento y luego hasta las comas. Y ya, cuando estoy segura que eso es lo que quiero ver ahí, entonces ya lo tiene todo el mundo. Y me puede salir bien o mal o regular, eso, pues ojalá tuviéramos el hilo negro, ¿no? Siempre haríamos éxitos, pero tú le apuestas todo lo que tú crees que va a gustar, pero creo en el libreto, no ando traicionando a los personajes y haciendo como cosas raras, y al rato ya estás contando una historia que ni era, y al rato ya el que era el protagonista ya no es el protagonista, ya es otro. O sea, estos enredos, porque me pierdo. Oye, y se te ha quedado en el camino que tú dijeras, yo quiero trabajar con este actor, y no has podido, pero a lo mejor ahora que se abre el panorama que puede ser Telemundo, Azteca, Televíder, o sea, a lo mejor dices, ahora sí a lo mejor se nos hace y voy a poder trabajar con él, o con ella. Ay, no lo he pensado. ¿Nunca has dicho, ay, te sé, pues eres súper querida, te sé buenísimo? No sé, hay actores padrísimos, pero nunca me lo he planteado, fíjate. Ah, ok. O sea, vas, es que cuando ya tienes tu historia, y ahora sí que hasta hoy, ahora sí que es mi primer día que estoy fuera de tele, le vas poniendo caras, ¿sabes?, a tus personajes cuando empiezas a leerlo, eso ya es una deformación, y vas produciendo, vas viendo cómo lo voy a resolver, cómo vas leyendo, y le vas poniendo ya las caras, y generalmente, pues, empiezas en las caras a las que tienes acceso. Pero haz de cuenta que veas de repente y digas, no, ay, ahí está John González, John González es un figurín. Ay, no, yo sí le producía este. Hay unos que sí me gustarían, pero como para mi casa, ¿no? Por eso, pues, le produciría, si quiero una sopa de fideos. Sí lo quiero, pero aquí, sí lo quiero, pero como aquí. No quiero ni el en el en el personal. Aquí sentadito, aquí sin apuntador, yo le voy dictando. Oye, el otro día platicábamos de un artículo que salió, platicábamos Claudia y yo de Delia Fiallo, de cómo se abusó de un solo tema recurrente en las telenovelas durante muchos años, que era la pobre que se casa con el rico, o el rico que se cae con el pobre. Fíjate que eso es más mito que realidad. ¿Tú crees que eso es? Sí, 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 hay un estudio hecho, real. No es que no exista y sí pasa. No, sí pasa. Obviamente que sí. Pero es más mito que todas las historias son cenicientas, ¿no es cierto? Eso no es verdad. No, bueno, no todas. Ella se refería, por ejemplo, a cuántas versiones hay de Simplemente María o de... Bueno, sí se... ¿En ese tenor? Ah, en el tenor de los remakes. Ajá, de remakes, exactamente. Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que ya así como... No, 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 no. Hablaba precisamente de los remakes y ella hablaba, ahorita acabas de decir, de las telenovelas de Narcos, dice, pues está bien, pero es que van 16 al hilo que hacen sobre lo mismo. Y entonces matas algo en lugar de darle otro giro de otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de repente te pedían que fueran novelas ya probadas. Entonces llevabas propuestas diferentes y te decían, pues no. Entonces empezabas a buscar como qué, como por dónde. Luego sí pasa, porque pasa incluso hasta en el cine, que se han hecho dos o tres versiones de alguna película. Pero es que hay generaciones que no la vieron y a lo mejor vale la pena. Una vez te sale bien la sopa y otras veces dices, híjole, no la hubieras ni movido. ¿Y entonces qué opinas ahora, por ejemplo, de que ya se puso sobre la mesa y ya se va a hacer con Adelobos? Que era como una telenovela que todo el mundo decía, sin tocarlo. Es que es sin tocarlo. Yo sigo pensando. Tú no la harías, por ejemplo. Si tú fueras un jefe, dirías no. Es una novela de quien fue mi mejor amigo, sin duda, en Televisa. Me tocó cerrarle los ojos para que me entiendan. Y me unió un amor impresionante con Carlos. Viajamos mucho, nos hablábamos diario. O sea, amigo, cuate, amigo del alma. Y es difícil. A lo mejor con los años que han pasado y generaciones que no la vieron, vuelve a funcionar muy bien. Vi, eso sí, Cuna de Lobos, que se llamaba El secreto de Laura, en una versión española. Ah, ¿a poco era esa? Era Cuna de Lobos. Ah, bueno, fíjate, llego a mi casa y mamá me dice, está re buena una novela que estoy viendo. Pues qué. Y me la empieza a contar. Digo, mamá, eso es Cuna de Lobos. Ay, no, ¿cómo me dices que eres Cuna de Lobos? Claro que sí. Acuérdate, estar a la secretaria, esta es hermana. La otra le faltaba el ojo, que era mentira. Y es tan de silla de ruedas. Pero que sí camina. Este es el hijo, no sé qué. Este lugar de un hijito es una hijita. O sea, le hicieron una adaptación muy padre y ya muy actual y todo. Pero era Cuna de Lobos, sin duda alguna, que era Cuna de Lobos. Ya nos dijo El secreto de Laura. El secreto de Laura. El secreto de Laura. Sí, ajá. Veanla. En español. Ahora, esta nueva versión que va a ser Giselle, creo que es cortita, de 20 capítulos, me parece. De 20, me imagino que 20 de una hora. Uta, a ver quién se avienta el rollo de ser Catalina Acril, que se llamaba Catalina. Porque los malvados Carlos, que era Carlos Tellez y Carlos Olmos, le pusieron Catalina para molestar a la nana de Carlos Tellez. Que era Catalina. Entonces, vamos a poner esta mala comparche, no sé qué. Y cómo le vamos a poner. Porque yo me sentaba en la mesa del comedor oyendo todos los horrores que inventaban. Y entonces, ya vamos a ponerle Catalina. Para molestar a la nana. Por eso se llamaba Catalina. Oye, Mapata, ¿entonces quedan tus planes? ¿Seguir produciendo para ofreciendo...? Sí, yo pienso que sí. Nada más que, ¿sabes qué quiero? Ahorita que, como tranquilizar mi mente, que ahorita como que traigo así un hámster girando cañón. Que se calme así como aquí, padre. Y irme unos diez días. Porque hace tres años que no puedo tomar vacaciones. Y he estado en un nivel de estrés muy alto. Entonces, quiero así como, ¡fuh! Unos diez días. Y luego ya regreso y digo, ahora sí, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiero producir o mejor quiero escribir? Yo también aventaba un mes. Escribirle. Escribirle. Me gusta mucho escribir, entonces a lo mejor me jalo con mis escritores para... Pues te veremos en algún lado. Acuérdate que si necesitas árbol uno, árbol dos, árbol tres... Cuento con ustedes. Carrito mero, uno, sobrecuentro dos. Sí, 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 sí. Entre albures, malas palabras. Albures, ellos. No, qué barba. Me alburean a mí. No. Y yo no entiendo igualito que tú. No me lo digas. Te lo juro, me estoy sentada así y me alburean. Qué bichos. Qué malas personas, bichas. Y a mí no me... Malas personas. Jorge. Yo soy Jorge. Muchas gracias por haberme acompañado. No, gracias que me inviten. Invítenme muy seguido. Sí, claro que sí. Porque platico riquísimo con ustedes. Padrísimo. Son malorillas, pero platico ricos. Sí, ellas sí son malorillas. Son malorillas. Ellas. ¿Y ellas? Ellas yo no. No tengo jamás. No, no es perfecto. No, no, no. Porque va a salir de aquí diciendo, yo soy la buena onda. Yo soy la buena onda. Yo nunca digo nada. Y todavía nos toca en la noche. Vaya tres, vaya tres. Yo soy la buena onda, te decía. Pero bueno, ya. Vaya tres. Cuando tengas algo ya, que hayas hecho algún contacto, ya nos vas como... Les voy contando, les prometo que sí. Va. Les prometo que sí. Y luego también platicamos de tu hermana Marcela y qué hacía cuando ibas de este... Ah, bueno, nos queda para después hacernos otro programa, me parece muy bien. Cuando ibas de... ¿Va? A tu hermana Marcela, yo la entré, la primera entrevista de tu hermana Marcela yo la hice. ¿En serio? Ah, pues ya quedó el tema para siempre. Ah, qué buena onda. Yo la hice. Ok. Ah, qué buena onda. Pregúntale, pregúntale. Le voy a preguntar. Ahora sí que estaba bien, Chavi. Muchas gracias, papá, por venir con nosotros a De Historia en Historia. Amigas queridas. Que te queremos y te amamos muchísimo. Y yo sé que es recíproco porque nos quieres. Mucho. Pero más que otra cosa, también te admiramos. Ah, ¿ves qué chulas? Oye, que eso está bien difícil. Eso no es cierto. Pues lo dirás de chía, pero es de horchata. Sí. Sí, cierto. Ok, pues nos hartan, nos seguimos con el cafecito, pero entonces ya acabamos. Gracias, Aurora Valle. No, pues ya danos la espalda. Ya la regaló, bueno, en la noche vamos a tener que llegar. Gracias, Biclau. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por vernos y seguirnos y compartir el programa y hablar de todo. Y por favor, promuevan. Como dicen los chavitos, suscríbanse y denle like. Y denle like. Sí, 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 sí. No vamos a publicar, pero escríbanse y denle like. Gracias. Gracias, amor.